Y Denébola se encuentra totalmente sola en su casa Así es, algo sorprendente aquí en su casa La Perla Tapatía, la misma Denébola que ya está ejecutando La misma Reina Oscura con ese castigo La pierna fuerte, dolorosa que se logra zafar fácilmente Esta misma Denébola que así inicia las acciones, mi buen Tony Así es, vemos por parte de esta reina Impartiendo esta patada directo a la humanidad de Denébola Y el público aclamando un nuevo castigo Mientras vemos como Denébola se reincorpora a las acciones Pero la reina muy atenta, bastante concentrada Por ahí siendo dominada, pero no por mucho tiempo No por mucho tiempo, sin embargo vemos que ambas ejercen presión Ambas ejercen fuerza y castigando el brazo de esta reina En este caso, vemos ahí como se logra Y este costalazo castigando la pierna Veo esta lucha al momento muy pareja Israel Jonathan, no veo para donde se puede inclinar la balanza Oye, ahora si me ven Tony, estamos yendo directamente a las acciones Como Denébola está tomando la ventaja sobre esta contienda Ah, intentando aplicarla de caballo Y solamente con ambas palancas duramente Y vemos la respuesta por parte de Reina Ahí castigando con esa cruceta y aplicando fuerza también hacia el cuello Y Tonina Jackson Jr., que es una sorpresa Tonina Jackson Jr. en esta ocasión impartiendo justicia La semana pasada lo vimos de anunciador Ahora lo vemos de referee Tonina Jackson le hace de todo Es una estucha de monerías Así es, le hace de todo, le hace de luchador Le hace de anunciador, le hace de referee ¿Cómo o no? Si sabe muy bien la escuela de la lucha libre Como es esta misma reina oscura Pegándose entre brazos y la misma patada Conectando con el juego de cuerdas Se logra derribar muy bien Denébola Aquí en su casa la Perla Tapatía Ahora viene con el juego de cuerdas Pero responde a sí misma la reina oscura Que viene fresca, fresca, fresca De la Ciudad de México a la Perla Tapatía Vemos impartiendo patadas por todos lados Y agregando un poco más a lo que comentaba Yo creo que este Tonina es una especie de Ken En este caso es Ken referee Tonina referee Ken presentador Tonina presentador Tonina luchador Ken luchador Cuando vemos como viene Denébola Bajando, siendo castigada con esta patada Por parte de reina Como la somete Y allá viene a estrellarla contra las hijas Que bárbara La verdad vemos reina con esta rudeza Que viene bastante agresiva Y esta de Denébola Se volvió el blanco perfecto de esta reina Oye, cuidado Que es lo que está pasando ahí Con la primera, segunda y tercera fila Esa de Denébola Hizo carambola Y vemos como Reina Oscura Está tomando la ventaja sobre esta contienda Tonina contando hasta ocho Dijo Mambo Oye, solamente un dato curioso Por si no lo sabían Y hablando sobre Tonina Jackson Son también hasta Lace de Exótico Recordando a la Nina Así es Como tú bien lo comentas Esos ayeres Pero esa patada Que le está conectando Reina Oscura A la misma Denébola Que Denébola Viene el conteo Uno Dos Decía que esta misma Denébola No sé qué le está pasando Está imponiendo Reina Oscura No por nada Se tomó varias horas En venir aquí a Guadalajara Y enfrentarse con la campeona De la arena GDL Como es de la talla femenil Vemos esa patada Que la verdad Vemos muy bien A la misma Reina Oscura Que nos va Y conecta esas patadas Fuertemente en el rostro Denébola Así es Vemos como El público le está exigiendo Que repita el castigo A esta Denébola Mientras la vemos Bastante Bastante resentida Por de los impactos Que esta Reina Está impartiendo Esta parte Pero la veo Especialmente Enseñada Con el rostro De esta Denébola Vemos como La ha impactado En varias ocasiones Varias patadas En el rostro Así como El estómago Perdón Pero vemos Claramente Vemos claramente Ahora Como La Tonina Está Pretendiendo Haciendo un trato Con esta Reina No sé Si le haya pasado Un billete O le haya prometido Algo más tarde Así es No sé qué le está pasando La harina oscura Ahora Ahora Oye Oye Pero Todo si la envidia Pero Pero Le está pegando Y de repente Le da un beso Bueno Verdadero Exactamente Si Ya lo vemos Todo En cualquier lado ¿No? Estivo Premio Si Yo pienso Que premio Pero se llevó Una buena Bofetada Pero también Un buen beso ¿No? Claro que si Ese Tonina Jackson Junior Viene Con grandes sorpresas En esta noche Viene con besos Con todo Y ahí le está diciendo Que la tiene que soltar Que no le tiene que poner La bota ahí En todo el rostro Si llega hasta 10 La va a descalificar Y ahí vemos Como Denébola Está pagando Las consecuencias Se le está enfrentando Con una luchadora Muy completa En esta noche Y Denébola No consigue ponerse ¿Qué es lo que está pasando ahí? No sé lo que está pasando Con Denébola ¿Qué pasa con la campeona? Me está sorprendiendo Mucho Esta misma Denébola Que la verdad Ya Ya hacía Buen rato Que no se presentaba Como comentaba Pero no de esa manera La verdad La Reina Oscura Está imponiendo Está atacando Fuertemente Pero no hay que confiarse Del todo No hay que ser confiados Porque en cualquier momento Puede rellenar De Denébola Así es Esperemos Que esta Gladiadora Oriunda De la Perla Tapatía Prepare una sorpresa O tenga Un plan Un plan B Para poder Contrarrestar Los embates De Reina Porque vemos A Reina Bastante dominante En esta contienda Mientras vemos ahí Como la lleva Al esquinero Impactándola Con este Codazo Directamente Al rostro Cuando viene Intenta repetir el castigo Pero vemos Denébola Como le devuelve Viene este lazo Al cuello Castigando Con esta pierna Directo A la cara De Reina Viene Pero que pasa Vemos A Tonina Que pasó Están castigando A su amor Algo está pasando Le duele el corazón Cuando vemos a Reina Siendo impactada Por parte de Denébola Con este par de rodillas Así es Muy bien Proyectadas Las mismas rodillas O sea Reina Oscura Y vemos Con esa Sotón Dice una Dice dos Solamente dos Israel El conto Solamente llegó Hasta dos Muy bien Jonathan Tony Y ahí estamos viendo Como Denébola Está contraatacando De las acciones De Reina Oscura Hace unos instantes Vimos como Reina Oscura Le está dando Tremenda paliza Y hoy cuidado Porque la está llevando Le está dando Su propio karma Le está dando Duro Duro La misma De Nébola Ahora vemos Ahí con Con la silla Ahí En el cuello De la misma Reina Oscura Que la verdad Se están poniendo Las cosas muy candentes En este mano a mano La verdad La verdad No sé Que pueda pasar Todo se define A una sola caída Que eso pone Más interesante Este mano a mano No mi Tony Así es Mi buen Jonah Vierte que yo veía A Reina muy confiada Y ahora está Pagando las consecuencias De haberse confiado La vemos Como está siendo Sometida Por parte De esta De Nébola Que con fiereza Está llevando Varios embates Sobre esta Reina Ya la vimos Siendo impactada Con nuestra silla Mientras la derriba Con este lazo Al cuello Viene nuevamente Impactándola Con este codazo En la parte La parte inferior Del abdomen Mientras vemos Que la intenta sacar Pero Reina La invita A que inicie Con el juego De raquetazos En ese de Nébola Le devuelve La dosis Empieza Vámonos Venga Nuevamente De Nébola Engarzadas En este duelo Vaya que hay Violencia En esta lucha Femenil De The Wolf King Jonathan Así es The Wolf King Lo hace posible Inmadiendo territorio Aquí Aquí la arena GDL La arena Que nació Siendo grande Que no tuvo infancia Y esas dos gladiadoras Ya se encuentran Al borde Del cansancio Del agotamiento La verdad que Se están dando Con todo Aquí la arena Se están dando Con todo Me ven Jonathan Pero que más En esta noche Que están Están haciendo Hasta lo imposible El espíritu Sigue en alto Y vemos Como la lleva Con ese reglete Y el enganche Se pone de pie Una vez más La está invitando Véngase para acá Y la está llevando Con la respuesta concreta Al enganche Reina Oscura Se está quedando Con el ojo cuadrado Ahí está esperando La oportunidad Ahí anda el esquinero El saque de banderas Sí señor Y viene Reina Oscura Con ese golpe Pero la de Nébola Le que responde Con ese raquetazo Y toma la altura Ahí en lo más alto El esquinero Con esa plancha cruzada Uy cuidado Cuidado con este escudo Cuidado con ese Esa plancha Y ahora vemos A de Nébola Con el juego De cuerdas Con esas tijeras Para mandar A la lona La misma reina Oscura Que ya se encuentra Un poco agotada De esas acciones Del mano a mano Que presenta The Wall King Invadiendo territorio La arena GDL Ahora viene con el juego De cuerdas La misma reina Oscura Y esas rodillas Pactadas Y se va Solamente dos Ya se nota El agotamiento De estas dos Gladiadoras Mi Tony Y es que como no Israel Jonathan Si se han entregado Al 100% Esta reina Oscura Que pensó Que las cosas Iban a ser fáciles Entre esta De Nébola Cuando vemos Como viene siendo Con este Reguilete Enzartada En la lona Con esta plancha Uno Dos Solamente dos Y bien A De Nébola La vemos hoy En esta ocasión Con esta máscara En color rosa Mientras que Reina Oscura Estaba sorprendida Por la espalda Por parte de De Nébola Y viene castigándola Y viene castigándola Con estas rodillas A la parte inferior Del abdomen Uno Dos Solamente dos Vaya Si está vibrante Esta contienda El control Solamente llegó Hasta dos Muy bien Jonathan Tony Ahí vemos directamente Como la están pasando De costa a costa Esquina a esquina Esa de Nébola Con el lazo Oye la persecución Están regresando Al punto de origen La patada Ahí en todo el rostro Reina Oscura Está tomando la ventaja Tiene la oportunidad Y las patadas encascadas Están haciendo presente Ah que impacto Le acaba de dar La está poniendo De pie una vez más Oye cuidado Al parecer La va a culminar Y la lleva Con esa plancha Con esas alas de ángel Índice el conteo Uno Dos Tres El conteo Llegó hasta tres Buen Jonathan El conteo llegó a tres Aquí en la arena GDL Y partiendo Con cesta La misma Reina Oscura Así lo estamos viendo Reina Oscura Se está llevando la victoria A esta contienda Vean Tony Así es Israel Y es que la verdad Dominó toda la batalla Salvo una intervención Ya al final de la lucha Por parte de esta De Nébola Oriunda De aquí De la ciudad de Guadalajara Sin embargo Vemos como al final Con este castigo Implementado perfectamente Es rendida Esta De Nébola Vamos con las entrevistas Para allá abajo Con Jos Daniel Amigos Se le conoce esta noche De la arena GDL Me encuentro con Reina Oscura Reina Oscura De vuelta A la arena GDL Ahora enfrentándote Un mano a mano En contra de Nébola Y te llevo a la victoria Esta noche Así es La verdad Me siento contenta De regresar a Guadalajara Qué mejor que luchar La vez pasada No se me dio oportunidad Por cuestión de la comisión Pero Aquí estamos ¿Te gustaría Un duelo Por el campeonato Que trae de Nébola De la arena GDL Feminina? Claro que sí Los campeonatos Son para equiponerse Tanto ella trae uno Como yo traigo uno Así que Lo que quieran Y ya Queda poco Para terminar el año ¿Qué se esperan De Reina Oscura En los próximos dos meses Y medio Que quedan? Siempre lo he dicho Esperen de Reina Siempre Al último La de que hablar A que va Agradecemos tus palabras Y ya está Amigos De Teleconce Ya le digo Reina Oscura Para las cámaras De Teleconce De Teleconce De Teleconce De Teleconce De Teleconce De Teleconce